Tras a la página oficial, pues está sobre oráculo, pero puedes entrar a esta dirección virtualbox.org. Muy ligera la puedes cargar rápido para hacer la práctica de instalación. En el caso, una Raspberry, una Raspbian, entonces puede estar trabajando también Pupi, porque Pupi es basado en Debian y basada en Ubuntu, entonces podría estar descambrando Pupi, es mucho más ligera para trabajarla sobre una Raspberry, para otros tipos, Ubuntu Bionic, Ubuntu Xenial, u otros ahí que tenemos ahí compatibilidades que se tienen con Raspberry, con Ubuntu, ¿vale? Porque es basada en Ubuntu. Que yo descargué acá de Pupi, fue el Fossapub 64 9.5. No estoy mal, es este Fossapub 64 9.5, entonces van a descargar los dos, vamos a descargar este. Que este, el que me interesa trabajar es Ubuntu, pero es que este nos sirve para hacer el ejercicio, ya que la descarga es, mire, es un sistema tan ligero, que en seis minuticos, ¿sí? Ya está descargado, pues, digamos que unos 15 minutos les aparezca a ustedes. Sí, no es pesado, es un sistema operativo muy moliano, entonces, la verdad, el tiempo de esto de descargar no es mucho, se va descargando, ¿vale? De la misma forma, si ustedes quisieran descargar, por ejemplo, ya un sistema operativo, una distribución especializada en seguridad informática, Kali Linux, entonces nos vamos de la misma forma, Kali Linux, al portal oficial, www.kali.com.org, si está con un .org, si está con un .org, también se descarga ahí de la misma forma, entonces lo descargamos, ¿sí? Si estamos trabajando en que en Windows, si estamos trabajando en Linux, pues tienen que saber qué versión es la que tienen que descargar para Linux, modo like, modo dark, entonces creo que vemos de acá, modo dark, y de acá, entonces, ¿cuál es la versión que yo...? Pues si fueran a descargar Kali Linux, por ejemplo, esta de 64 bits, 32 bits, las máquinas que estén trabajando de 64, que si fuéramos a descargar de Fedora, entonces se van a la página oficial Fedora, ¿vale? Y en Fedora, pues vamos a buscar que Workstation o servidor, por ahora vamos a aprender a tan solo instalar un Workstation, o fuéramos a instalar internet de las cosas IoT, entonces descargar acá Fedora para IoT, o por ahora Workstation, entonces están listos, por ahí le damos para Fedora, y la versión ya está sobre la 35, ¿vale? Esta sería. Y si fuéramos a descargar de Fedora, Debian, ¿sí? Un Debian, la última versión de Debian, la misma vaina, entramos a Debian, y buscamos que sea así, la máquina que estamos trabajando de 64 bits, pues sobre 64 bits, entonces acá, descargar, para pendientes, tienen que estar pendientes de la imagen que van a descargar, que sea de 64 bits, ya con esta hay que hacerla de 64 bits. Entonces, VirtualBox, ¿cuál? ¿Cuál es su máquina real, su máquina presencial, su máquina en la que va a trabajar, en la que está trabajando, qué tiene, qué sistema operativo, tiene Windows, o está sobre Linux, o está sobre Solaris, o otros HOTS, pues el que estoy trabajando, mi HOTS es Windows. Como desde el 2010, 2008, yo me acuerdo que Ubuntu había sacado una distribución que era solo para celulares, llamada Ubuntu Touch, tenía unas expectativas muy grandes, y los distintos empresas de hardware, ¿sí? Para poderle dejar lo que era la BIOS de los celulares, poderla hacer fácilmente accesible, y que se pudiera instalar el sistema operativo. Entonces, ya la comunidad libre siguió desarrollando este marco de proyecto, ¿cierto? Y se generó, fue UwePorts. UwePorts es una comunidad libre, en vía de buscar, abrir sistemas operativos para sus teléfonos, que puedan ser fácilmente instalables, ¿vale? Eso no es fácil, porque, pues, las casas, como matrices, como Samsung, pues, que usted encuentre cuáles son los botones para poder entrar a la BIOS del celular, es muy complicado, es muy complicado. Eso yo lo he trabajado hartísimo, y es muy complicado poder instalar ahí. Si de pronto algunos Xiaomi nos están dando alguna puerta libre en esto, Xiaomi 7, de pronto Xiaomi 9, Xiaomi 8, el que sí, pues, tengo algo como más de seguridad, no el trabajo que ustedes invierten en todo este esfuerzo para poder instalar y cambiar el sistema operativo a su celular, puede ser con un Xiaomi 7. Desde su celular, con una memoria microSD, meter un sistema operativo, al sistema operativo, pues, ¿cuál? El sistema operativo Ubuntu Touch, que en este momento se llamaba Ubuntu Touch, antes era Ubuntu Phone, ¿vale? Sería la primera, pues, como primer trabajo para poder hacer libre su celular y que sea totalmente manejable, limpio, controlable por parte del usuario que compra el hardware, ¿vale? Entonces, pues, que su hardware lo pueda tener completo, utilizable usted a lo que pretenda, ¿vale? En el mismo momento que salió Ubuntu Phone, también había otro proyecto fuertísimo que era Ubuntu TV, muy, muy, muy chévere ese Ubuntu TV, ese yo lo instalé, muy bueno. El Ubuntu TV era algo más fácil de instalar. ¿Por qué? Porque tú podías instalar el sistema operativo Ubuntu TV, en este momento donde estoy, creo que también ese proyecto Canonical también desistió de él, ¿sí? También por los Smart TV fueron difíciles de instalar, pues, los que abrieran sus videos de los, ahora de los televisores, que lo dejaran abierto para poder instalar esto. Lo que pasó con Ubuntu TV fue que no solamente lo podías instalar en el televisor, también desde un computador, un computador supremamente viejo. Por ejemplo, podíamos instalar un computadorcito viejo, tener una instalación en un computador de estos, el sistema operativo de Ubuntu TV, tú podrías estar levantando cualquiera de esos televisores ya viejitos por ahí, que ya son viejitos, ¿sí? No son Smart TV, pero si tú le pones un computador a estos, de esos viejos, con este sistema operativo, pues, estará abriendo las posibilidades, un marco de posibilidades, esto muy grande, muy chévere, ¿vale? Yo lo instalé en la época que estaba pegando esto, en el 2012, si no estoy mal de este Ubuntu TV, era muy chévere, antes de que llegara Netflix, antes de que llegara Amazon Prime, antes de que estuviera llegando Disney, esto, esto era una nota en ese momento, ¿sí? También se desistió de esta propuesta, por la falta, pues, de integrabilidad a los distintos hardware que hay de televisores, era muy difícil, pues, poder entrar a esto, pero, bueno, y la tienda Ubuntu, la tienda Ubuntu, presentaba también algunas compatibilidades con lo que se propone ahorita por Samsung, todo lo que se propone por LG, de las máquinas virtuales, usted puede instalar unas emulaciones de que su computador, ¿qué está haciendo? Tiene unas cinco tarjetas de video, que tiene cinco tarjetas de red, que tiene cinco tarjetas Wi-Fi, y esas cosas, que tiene unos cinco discos duros, ¿sí? Pues, son cosas, de verdad, muy, muy, muy interesantes, que usted pueda ir a trabajar computadores grandes, ¿sí? Emulándolos, primero los emulas desde VirtualBox, y cuando ejecutas el emulador, el computador, entonces, estás ejecutándolo, emulándolo, después de la emulación, viene la simulación, y dentro del computador que te estás emulando, puedes estar ya metiéndole un sistema operativo, muy, muy interesante, por ejemplo, a un computador emulado, puedes estar metiéndole dos sistemas operativos, solo un computador, le puedes estar metiéndole, son ejercicios, que les propongo, que se reten a hacerlos, no son fáciles, a una sola máquina virtual, que usted está haciendo, a su máquina emulada, una máquina, que esté haciendo, métale dos sistemas operativos, entonces, ¿qué vamos a darle? Nueva, ¿listo? Una nueva máquina virtual, ¿cómo la vamos a llamar? Entonces, ustedes están sobre OS y un piso, se llama Pupi, ¿dónde va a quedar su imagen? ¿dónde va a quedar toda esa máquina, todo ese computador, esa emulación, la virtualización, mejor, la configuración de ese computador, y la emulación y simulación de ese computador, ¿dónde va a quedar? En esta carpeta, tenga la presente, ¿por qué? Tenga la presente por lo siguiente, ¿por qué? Esto, acá se le da espacio en su disco, esto se le da un buen espacio, y si usted necesita borrar, completamente, hace su máquina, hace el ejercicio, aprende, empieza a aprender cómo instalar, cómo instalar varios sistemas operativos, cómo hacer un computador, eso requiere siempre un disco, de su disco duro, cuando usted crea el disco duro virtual, los distintos tipos de discos duros que pueda hacer, cuando lo crea, pues le va a quedar gastando espacio de su disco duro, si usted no tiene espacio en discos duros, pues después va a necesitar borrar todas las huellas digitales que le haya dejado, pues esa creación de la máquina, entonces es importante, yo creo que sepan dónde va a quedar toda la huella digital de esa máquina que está creando, entonces para mi caso, ese no es, acá aparecen unos, también si quieren borrar completamente las imágenes, que sean los archivos invíciles, que los pueda ver, ese punto, algo, porque ahí puede tener, por ejemplo, para Android, también hay punto algo, o para Arduino también hay un punto algo, si quiere borrar completamente todo eso, entonces acá me van quedando las huellas en el paso, tenía que limpiarlo, porque pues si notan, yo parto todos los discos duros al mínimo, si no al máximo, sino sobre el mínimo para estar gastando el mínimo espacio en mis discos duros, no al máximo, porque pues, si a mí me interesa rendir mis discos duros, si rendirlos al máximo, cada partición que yo tengo está sobre unos 22, 2,3 gigas cada partición, entonces los trato de rendir al máximo, rendir mucho el espacio que tienen mis discos para poder administrar mejor el espacio que hay en mis discos duros, que es esto, ahí está la huella digital que va a dejar este sistema, si el sistema fuera pesado, aunque realmente, si usted instala una imagen Linux, Fedora, Linux Ubuntu, la verdad, son mucho más livianas que una imagen de Windows, la verdad, mucho más livianas y cuando ocurre un programa es mucho más liviano, yo he instalado Android Studio, Canary Android Studio, últimas versiones sobre, sobre un Ubuntu con apenas, con apenas, cuento, 18, 15 gigas, full instalación de Android Studio y me corre full, el sistema operativo es el que vamos a trabajar, entonces va a ser un Linux, ¿vale? para su caso, entonces como estamos instalando Pupi, debe ser Linux, ¿vale? para la instalación del Pupi, entonces, ¿qué versión? entonces la versión, pues, ¿para qué? una máquina de 64 bits, pero acá, antes, como todo es Linux, si al final del día usted no encuentra la versión Pupi ahí, pues escoge Linux, pero si, si hay veces que se encuentran las de Pupi, pues entonces vamos a buscar la Arch, Arch Linux, Debian, Fedora, Gento, Mandriva, Oracle, Redhot, ¿sí? OpenSUSE, TurboLinux, Ubuntu, Ubuntu, Sandrox, otra distribución de Linux, pues no encuentro la de Pupi, no está por acá la de Pupi, podría escoger esta otra distribución de Linux, o esta de Linux, bueno, corre con la otra distribución de Linux, ¿vale? Tamaño en memoria, bueno, sus computadores, entonces, eso es importante tener en cuenta, porque si usted le da toda la memoria al sistema invitado, el sistema que está sobre su computador, pues no va a tener nada para trabajar, y si no me trabaja Windows, pues me va a quedar lento de ahí todo para allá, navegadores, y la máquina que se está ejecutando, me va a quedar mucho más lenta, ¿vale? Entonces usted tiene que saber administrar cuánta memoria dejar al sistema operativo nativo, y al sistema operativo huésped que viene, cuánto es que va a distribuir, si estamos trabajando con 4 gigas, creo que ahí, él también le va a dar una indicación, que lo equilibrado, acá le va a dar la indicación equilibrada, creo que para su indicación equilibrada estaría 1.8 gigas, por ahí para el sistema presencial, el sistema real, y por ahí el resto para el sistema huésped, debe estar sobre unos 2 y 2, 1.8 y 2.2. Segundo, entonces, ustedes pueden añadir ya un disco duro virtual creado, por acá pueden ya añadir uno, entonces si yo tuviera un disco duro virtual, ya lo podría añadir, o no instalar un disco duro virtual, ¿sí? Pues normalmente un computador necesita un disco duro, aunque no, un computador puede funcionar sin disco duro, si tú lo instalas una memoria boot, te puede arrancar un computador sin disco duro, ¿vale? Perfectamente, entonces, pues bueno, para este computador que creamos, yo creo que si necesitamos instalar un disco duro, para que su computador que está creando pueda meterle un sistema operativo y hacer las habilidades de ejercicios conceptuales sobre ese, sobre ese disco que está creando, entonces por eso vamos a instalar el disco duro, entonces vamos a crear el disco duro, ¿vale? Y le damos por acá crear, pues dependiendo de la imagen que ustedes estén trabajando, ¿cierto? La imagen con la extensión que van a crear su disco duro, ¿sí? Entonces, esta imagen sería para, si solo van a trabajar el programa VirtualBox, pero si van a trabajar programas y van a integrar sus discos duros que hayan creado con otras máquinas, necesitan abrir la extensión de Amazon Web Service, de Google Cloud Platform o Azure, de Microsoft, pues vamos a quedar el cojo. Entonces, si, como en este ejercicio, tan solo es con esta máquina aprender, pues déjelo ahí en un PDI. Si es importante que esto sea dinámico, ¿qué quiere decir dinámico? que usted arranca con la memoria que usted va a decir acá, ¿no? Yo le digo que arranquemos con una memoria de 10 gigas, pero, si su sistema operativo va creciendo, usted va descargando varias aplicaciones, usted trabaja mucho su sistema operativo, entonces necesita que su disco duro también vaya creciendo. Entonces, acá, si lo dice dinámico, ¿qué quiere decir? Que usted le da un tamaño inicial, ¿sí? para que coja de su disco duro real y de ahí le va creciendo de acuerdo a la utilización de ese disco duro cuando ejecute la emulación en su sistema operativo que esté, el cual haya instalado. Entonces, a mí me gusta que sea dinámico. Eso me permite que el disco duro que estoy creando me vaya, me vaya, se vaya creciendo y también lo puede hacer decrecer, ¿no? Que ya deje de instalar tantas aplicaciones, entonces, también puede ir decreciendo su disco duro. Eso es bueno, ¿sí? ¿Bueno para quién? Para el sistema operativo real, para su disco duro real, ¿sí? Para empezar a limpiar de basura su disco duro. Si usted lo deja fijo, entonces, si se pasa de lo que utiliza en su sistema operativo de esos 10 gigas, ese computador y ese sistema operativo se la va a congelar, ¿vale? Entonces, me parece, ahora, también el sistema operativo influye. Si usted está instalando un Ubuntu, un Fedora, esos necesitan ahorita mínimo unos 12 gigas, 13 gigas, si no estoy mal, sobre unos 14 en Fedora para que usted pueda tener una instalación limpia y buena, ¿sí? Unos 14 gigas Fedora. Ubuntu está como sobre unos 12 gigas. Entonces, también tiene que saber cuánto espacio le va a gastar la ejecución buena, limpia y rápida de su sistema operativo. Entonces, ahí también tiene que empezar a jugar con eso. Yo voy a irme por hacer la prueba, me voy a ir con unas 3 gigas. A ver si 3 gigas me revienta este computador que estamos haciendo. Listo. Entonces, le damos configuración, ¿vale? Y nos sale ya el apartado de todo lo que es la configuración de esta vaina, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a configurar esto? Primero, entonces, el nombre lo puede estar cambiando, si por equivocación, no, que iba a instalar Pupi y se arrepintió y después, no, que me fui sobre Ubuntu, ah, no, le he estado cambiándole el nombre y también la versión que va a trabajar, ¿vale? Porque si se llega arrepiente y va a cambiar, pues, desde acá le está cambiando también la versión. No solo es en el nombre, si no se arrepiente, pues, también puede estar acá cambiando la versión a la que se va a ir. En avanzado, por acá nos vamos avanzado, ya sabe dónde está, pues, toda la huella digital que está haciendo en su computador y es importante eso, ah, pues, bueno, es que eso depende de su configuración. Si usted quiere que el sistema operativo que está invitado, ¿sí? Pueda tomar la carpeta de portapapeles de su sistema operativo real ¿sí? Entonces, le podemos tener varias configuraciones que sea bidireccional, que sea del anfitrión al invitado o del invitado al anfitrión. Pero a mí me gusta bidireccional, que yo pueda coger la carpeta de portapapeles de mi escritorio de Windows o de Linux si esté trabajando y también pueda, dentro de ese, coger la carpeta de portapapeles. Y así se repite, por ejemplo, ¿para quién? Para su mouse, ¿sí? O para su touchpad o, por ejemplo, para una carpetica que usted tenga en Windows y la quiera pasar al escritorio de Pupi. Entonces, usted puede estar cogiendo una carpeta ¿desde quién? Por aquí es de Windows, ¿sí? Parte de la pantalla y cojo de aquí y la mando, ¿sí? Parte de la pantalla y desde acá cojo la carpetica y la envía a quién? A la escritoria de Linux. Entonces, es bueno que se direccionar este, para que pueda mandar de un lado al otro, para que pueda trabajar de un lado al otro. ¿Vale? Bueno, la descripción, entonces, por ejemplo, este es OS, OS prueba, OS prueba, OS prueba y en esta primera prueba, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos instalando un Pupi por ahora en esta primera prueba. Avanzado, entonces, nos vamos con avanzado, ya descripción, cifrado de discos. Entonces, esto es más chévere. Cuando usted va a una empresa, a una empresa a usted le piden que todos sus discos duros deban ser cifrados, es decir, que usted arranca el computador y tenga que dar una contraseña y una clave para poder arrancar el computador. Si no, no lo puede arrancar y todos los datos van a estar encriptados. Prácticas, políticas, para que usted pueda tener seguridad en el manejo de su información. Me hago entender, usted prende su computador, si no le da la contraseña que es, se jodió. Entonces, si quieren cambiar y notaron, uy, es que acá esto es del hacer, esto es del hacer. Entonces, usted se da cuenta, uy, mi disco duro, como que mi sistema operativo real está quedando muy lento, entonces tengo que cambiar la memoria o le estoy dando muy poca o alta memoria. Entonces, por ejemplo, acá el señor Melchor me decía que tenía 4 gigas de memoria, ¿vale? Entonces, ya cuando usted está en este punto va anotando, uy, mi computador va quedando pesado o mi computador va quedando rápido. Ahí ya usted puede estar decidiendo si, si métele más o menos memoria, ¿vale? Entonces, yo sigo ahí manteniéndome sobre mis 10 gigas, creo que le estoy metiendo 10 gigas a la memoria de este computador. O sea, que si yo acá en este momento en el Windows tengo corriendo Google Meets, tengo corriendo el OBS, si hay algún navegador, ¿sí? Y si voy corriendo cosas más, un Android Studio, las dos máquinas se me pueden estar quedando. Inclusive, la sesión de Google Meets se me puede estar ya empezando a pixelando, a pixelar, a ser muy lenta, ¿sí? A ser lento. Bueno, ¿qué quiere meter ahí? En el orden de arranque, ¿qué significa orden de arranque? Entonces, el orden de arranque es usted cómo va a ejecutar el sistema operativo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el primero para correr su sistema operativo? Lo quiere correr desde un diskette, desde una unidad óptica, desde su disco duro, desde su red. ¿Esto es para qué? Para instalar otros sistemas operativos en este computador que estamos creando, ¿vale? Entonces, cuando usted tiene su computador real y va a arrancar un sistema operativo, lo puede arrancar desde red, lo puede arrancar si tiene un disco duro donde instaló un bootable, un disco duro bootable y desde ahí lo puede arrancar, puede arrancar desde una unidad óptica, puede ser USB, DVD, ¿vale? O lo puede arrancar desde un diskette a la vieja usanza. Entonces, pues a mí me interesa que todo esto esté habilitado, pero el orden de arranque lo voy a hacer con quién? No sé, con un diskette, tableta multitáctil, tableta USB, ratón PC, PC2 de los viejitos, dígamelo así que está bien con un tableta USB como el apuntador. Características extendidas, entonces, pues que si quiere habilitar entrados o salidas API, si quiere habilitar la EFI para sistemas operativos especiales, van a haber errores en mi configuración acá abajo, tiene que estar siempre presente, les va saliendo los errores que le presentan en su configuración. Entonces, llegamos a procesador. Bueno, procesadores que usted le quiere meter esta vaina. Entonces, igual, algo equilibrado. Si usted le mete todos los procesadores que tiene su computador, pues su computador no va a tener con qué funcionar, pero si usted le mete muy pocos procesadores, entonces, pues su sistema operativo debe ser muy ligero, muy ligero para funcionar. ¿Cuántos procesadores tiene usted y dependiendo de los procesadores, vaya hacia la mitad? Ahora, de esos procesadores que usted eligió, usted también puede elegir cuánto quiere de esos procesadores que se puede ejecutar. Entonces, usted le puede decir que se ejecute de esos procesadores que eligió un solo 1%, 1% de ciclos de procesamiento. Hicimos un ejercicio alguna vez en la parte a distancia de que era una ejecución de un proceso. Entonces, usted le puede estar diciendo que en la ejecución de los procesos tan solo coja un 1% de los procesadores que tiene acá o que coja el 100% de los procesadores que tiene ahí. Eso es bueno dependiendo de cuánto quiere y cuánto rápido quiere que sea cada procesador para su máquina virtual. A mí me parece que al 100%. Si usted le está metiendo a todos esos procesadores, llévelo al 100%, pero eso no quiere decir que usted, o sea, eso usted lo puede configurar, que quiero que al 50% cada procesador esté haciendo los procesamientos. Entonces, ahí ya viene cada procesador cuánta frecuencia tiene. Realmente, si la frecuencia la tiene a 2.4 GHz y le está diciendo que a la mitad le va a correr a 1.2 GHz sin hacerle overclocking, no que lo quiero a un cuarto, por allá a un cuarto. Entonces, si eran 2.4, a un cuarto serían 700, 700, megahertz, lo va a trabajar a 700, es muy lentico. Eso puede ser bueno para el sistema operativo si es liviano. Si tiene un pupil, para un pupil, con eso le trabaja súper fácil. Pero pues yo no quiero que sea tan poco tan lento, lo dejo equilibrado, no ha equilibrado. Eso es para que usted analice de acuerdo a dónde va a trabajar. Es un análisis que tiene que tener. Yo voy a trabajar y un abogado, un abogado va a trabajar sobre, usted está trabajando en un servidor que tiene Linux y su abogado necesita Windows porque no trabaja más. Ese tipo no sabe más. O un personal administrativo no sabe más. Ah, bueno, entonces para ir a algo equilibrado sería que le meta un procesador, dos procesadores y si no necesita meterle para ese abogado todo el 100% de ejecución. Así a los programas fuertes, robustos, pesados, le va dejando más ejecución de los procesadores. Depende de la funcionalidad de la que usted vaya a habilitar, diseñar sus máquinas virtualizadas. Depende de quién vaya a utilizar estos computadores. ¿Vale? Yo lo dejo ahí algo equilibrado, si quiero que sea rápido. Y, bueno, acá entonces las características extendidas. Esto de P, A, 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 Aceleración. Entonces viene la aceleración. Interfaz de la aceleración, entonces, para la virtualización. Me interesa, en pantallas, voy a darle el máximo tope que pueda para las pantallas en memoria de video. Esta memoria pues ustedes también la pueden configurar dependiendo de sus máquinas. El factor de escalado al mínimo y controladores de gráfico los voy a dejar con el controlador, puede ser con el virtual box, controlador, o este que aparece como por defecto. ¿Vale? Y que me habilite la aceleración 3D. Almacenamiento. Ahora sí viene el almacenamiento, entonces, les indiqué, por acá les había indicado en el sistema, pantalla, no me acuerdo, les había indicado cuál era el nivel para hacer el arranque, el arranque de nuestro sistema operativo. Entonces, para el arranque, creo que le iba a arrancar desde aquí. Entonces, desde aquí se selecciona la imagen, porque en el tutorial que se está viendo al principio, yo dije que iba a arrancarlo desde un qué, desde, inclusive, no es de, no es de un DVD, sino desde, desde un, desde un disqueta. Ya configurado, entonces, acá va a estar mi sistema operativo, entonces vamos a coger el sistema operativo, seleccionamos la imagen, sí, de mi sistema operativo, crear un disco óptico virtual, seleccionar un archivo de disco, veamos acá, le voy a dar por ahora, por acá, crear, cuál es mi disco de libro virtual, entonces, donde descargué el sistema operativo, donde lo descargué, busco el sistema operativo donde lo haya descargado, entonces, sub.1, descargas, veamos a ver si, porque está Pupi, descargando, sobre quién quiere instalar el sistema operativo de arranque, sobre el disco duro, o lo voy a instalar sobre esta unidad, yo creo que lo voy a arrancar, sobre esta unidad, mi disco duro, desde esta unidad, para que acá, que he instalado el sistema operativo, pero, mi punto ISO, mi inicialización del sistema operativo, lo quiero trabajar sobre acá, esto que es como para borrar, para borrar esa conexión que se está haciendo del disco duro, el DVD, o el disquete, o crear una nueva conexión, venga, creamos una nueva conexión, voy a crear una nueva conexión, no creo que se crea un nuevo disco duro, creo que se creaba desde acá, desde acá, añadir un disco duro, o añadir una unidad óptica, entonces, pues, ¿qué añado? un nuevo disco duro, voy a añadir un nuevo disco duro ahí, voy a añadir un nuevo disco duro, crear un nuevo disco duro que se ha abierto al box, ¿vale? entonces, vamos a crear esto reservado dinámicamente, cuánto le voy a dar espacio de 8 gigas, entonces, yo lo creé, ¿vale? y ese que acaba de crear de 8 gigas es este, entonces, mi máquina ya tiene dos discos duros, este, unidad de estado sólido, y este también que sea una unidad de estado sólido, yo creo que acá ya voy a haber descargado el sistema operativo, entonces, vamos a seleccionarlo, vamos a seleccionarlo, ya lo descargó uno, debe estar en escritorio, y Pupi, digamos, Pupi, Pupi, todavía no ha descargado, está acabando de descargar, listo, acabo de descargar, entonces, Pupi, ejecuto la instalación de Pupi, la puede ejecutar como DVD en vivo, o sea, una USB en vivo, acá puedo crear otras seleccionaron, eliminar, ¿sí? ya con ese está, a ver, entonces, desde ahí, creo que ya se seleccionó mi punto ISO, entonces, ya lo seleccionamos, y, pues bueno, aceptar, aceptar esta parte, ah no, espero, todavía no, me equivoqué, de aquí, vamos en, vamos en qué, almacenamiento del audio, entonces, quiero que mi audio también, pues suene, el sistema operativo tenga sonido, entonces, habilitar la salida de audio y la entrada de audio, o sea, para un mic, micrófono, o para un, un speaker, los speakers de mi computador real, pues que sirvan, si la red, pues mi puerto de red, este lo voy a dejar así, vale, este lo dejo así, y voy a ver si puedo también habilitar, a ver, el wifi, como es que lo es para, habilitamos, adaptador puente de red interna, club network, no conectado, como es que se ha habilitado, inter, server, venga, para habilitar el wifi, ya no me acuerdo, como se ha habilitado el wifi, ahí, conectado a, red interna, no, el wifi, como lo editamos, adaptador puente, este, ateros, qualcomm, adaptador puente, NAT, NAT, no, NAT, no, adaptador puente, adaptador puente, adaptador solo a anfitrión, adaptador controlador genérico, red NAT, red NAT, no me acuerdo, no me acuerdo, cual, este, entonces, con adaptador puente, para poder habilitar también el wifi, y el computador, vale, creo que ahí está quedando habilitado, entonces, permitir todo, que tanto mi computador anfitrión, y mi computador invitado, tengan el wifi, pues, como direccionar, promiscuo, que se le dicen ahí, vale, bueno, ahorita notamos esto, que está saliendo acá, que son los errores, a ver, que errores tengo, para limpiar esos errores, y si la máquina se puede ejecutar, puertos series, entonces, me interesa que tenga, la máquina puertos series, habilitados, un com, que tenga habilitados, mis puertos series, el puerto USB, también voy a meter, acá un nuevo puerto, USB, a ver, digamos acá, que filtro remoto, sí, puedo trabajar, ser remotamente, digamos acá, carpetas compartidas, si quisiera coger alguna carpeta, que se comparta en mi computador, por ejemplo, como cojamos una ruta de mi computador, entonces, una ruta aparte, en un disco duro aparte, esta carpeta, cual, cogemos una carpeta de esta, la Q, entonces, que la Q pueda ser compartida, solo la lectura, automontar, sí, le coloco automontar, para que se automonte, en el Linux, que se esté trabajando, punto de montaje, pues debería ser en raíz, interfaz de usuario, entonces, pues, esta interfaz de usuario, me interesa que me aparezcan, todos, sí, los modos de visualización, que hay acá, todos los modos de visualización, estén, discos duros, aparecidos con duros, purgar, ayuda, listo, que aparezca todo, y mostrar en la parte superior, bueno, y acá ya, entonces, empiezo a ver, cuáles son los errores, que tengo, entonces, me está diciendo, consigue acá, que me sale, considera reducir el, a ver, de pronto, como con los procesadores, el número de se puede ser asignadas, a la máquina virtual, en vez de establecer un límite de ejecución, al procesador, reduzca el número de las CPUs, entonces, vamos a reducir el número de las CPUs, lo que las CPUs, donde se estaban trabajando, sistema, memoria, procesadores, está diciendo acá, que, considera reducir el número de CPUs, procesadores, vamos a reducir un poco, a ver, veamos ahí, ya, o no, no, todavía no, 7, dejémoslo, a ver, acá al mínimo, no, al máximo, aquí, a ver, que me dice, considere reducir el número de CPUs asignadas a la máquina virtual, en vez de establecer un límite de ejecución, en el procesador, límite de ejecución, bueno, por acá el problema, ok, 100%, el límite de la ejecución de los procesadores, yo lo dejé como en la mitad, el límite de ejecución que esté al 100%, y, sobre las pantallas, me está diciendo la memoria de las pantallas, y entonces, en la memoria, en la memoria de las pantallas, creo que hay un problema en la memoria de las pantallas, así, yo creo que lo había dejado por acá, la memoria de vídeo, ah, listo, y al máximo la memoria de vídeo, no sé, tal vez lo moví, no creo que le dije que equilibrado, al máximo la memoria de los vídeos para las pantallas, bien, bien, pues yo creo que, pues trabajémosle a ver, aceptar, listo, ya debe estar trabajándose, y, corramoslo, entonces, iniciar el, iniciar, iniciamos, ejecutemos esto, iniciar, y aquí en la pantalla de abajo, me empezó a ejecutar esta vaina, entonces, vemos que está pasando por aquí, acá me dice, si quieren, a ver, si quieren, pues que el ratón que vimos, se trabaje también dentro de la máquina, me da, que control derecha me sirve para ir a la máquina real, a la máquina real, o la máquina res, es huésped, ahora le digo, capture esto, y, y arrancamos, vale, acá, acá, si notan, cuando estoy dentro, cuando estoy dentro, tiene que ver, el, tienen que ver, como queda mi, salga de la máquina, ahora, y le quitamos la lupa, y, 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 cuando entro, bueno, ya entré, ya estoy en la máquina, veinte, esto corre rapidísimo, ya, 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 ya está corriendo esta máquina, entonces, venga, ya está corriendo la máquina, dentro de esto, quiero, dentro de VirtualBox, quiero que esto quede a modo pantalla completo, entonces, movió pantalla completo, está ya en modo pantalla completo, o no, ver, modo descarado, modo pantalla completo, no me gustó esto, cómo quedó, ahora sí, no, quiero ver, modo pantalla completo, acá, qué navegador tenemos, navegador, tenemos el navegador, tenemos, a ver, cuál, dilo, creo que, sí, palimón, dilo, entonces, con dilo, vamos a buscar, a ver, Google, navegador, a ver, motor de búsqueda, y acá busquemos, escena, territorial, corriendo, trabajando, navegador muy sencillo, documentos, tipos de ofimática, internet, bueno, correr alguna, no sé, alguna de estas, por ejemplo, un e-board, escritorio, sí, pues ya vienen las configuraciones, que cada uno de ustedes pueden hacer, desde acá, se pueden estar monitoreando, los distintos, se puede estar monitoreando, todo lo que son, los distintos, recursos, que está gastando, su sistema, pues este es un sistema sencillo, muy sencillo, como para hacer, una primera, trabajo, sobre ejecución, de nuestra máquina virtual, que hemos creado, apaguemos la máquina virtual, desapaguemos la máquina virtual, ya, nuestro primer ejercicio, ¿vale? y vamos a cambiar, ahora el sistema operativo, que es la máquina, ya vamos a cambiar, el sistema operativo, ya no tengo, el segundo plano, corriendo la máquina, ¿no? y cambiémosle esto, entonces, el sistema operativo, entonces, en vez de Pupi, le voy a colocar, los sistemas operativos, prueba, y en sistemas operativos, prueba, entonces voy a trabajar, que distribución ahora, una Linux, que va a ser, Ubuntu, vamos a trabajar, con la distribución, Ubuntu, 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 de 64 bits, vale, entonces, el sistema, donde viene, la pantalla, sistema, la acabo así, vamos a colocar, el disco duro, ya le vamos a aceptar, y, donde viene, configuración, avanzado, sistema, el sistema operativo, está en óptica, donde la vamos a colocar, aceleración, procesador, placa base, voy a colocar ahora, el cambio, que disco duro, ranking, que arranque mi disco duro, la pantalla, almacenamiento, entonces acá, sobre que disco duro, este cuánto es, 3 gigas, este es 8 gigas, no sé si en los dos, me alcanza a correr, entonces me alcanza a correr, creo que lo voy a correr, sobre este, voy a correr y seleccionar la meja, entonces vamos a seleccionar la imagen, que es de quien, Ubuntu, eso está como 15 gigas, que se necesitan, y acá tengo 8, y acá tengo 3, 8 y 3, dan 2, y vamos a ver si nos corre aquí, vale, ahí está instalada, y iniciemos, entonces, vea, imagen de Ubuntu, a ver si nos corre, hicimos esta imagen, a ver si nos corre por acá, no sé qué pasó por aquí, creo que me salió un segundo menú, aquí un menú, en este momento, anfitrión invitado, y en este momento, pues está arrancando, ahora el cambio de sistema operativo, que estamos trabajando Ubuntu, y se hay unos cambios también, de disco duro, bueno, me arrancó, ya como que me arrancó, entonces, ya nos arrancó, nuestro sistema operativo, invitado, vamos, necesita por lo menos, 8,6 de espacio disco, para instalar Ubuntu, 8, en este equipo, necesita por lo menos, 8,6, en este equipo, hay solo 8,6 listas, entonces, no puede, no está, no que se necesita, exacto, si no está, pues necesitamos, meterle más espacio a esto, entonces, vamos a meterle más espacio a esto, configuración, sistema, pantalla, almacenamiento, acá tenemos 3, 8, entre los dos, no hay 9, entre los dos, no habría 9, venga, a ver, dejamos la misma, dejamos la misma resolución, no puede ser, mmm, configuración de la pantalla, resolución, porque se me cambió la resolución, no, 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 toca aumentar el espacio, pero aumentamos el espacio acá, tenemos una máquina nueva, entonces, apaguemos por ahora esta máquina, ponemos la máquina, ponemos la máquina, chun, 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 vamos a apagar la máquina, y vamos a aumentar el descubro, y vamos a aumentar el descubro, como Ubuntu requiere, como Ubuntu requiere más espacio, como unos 16 gigas, por ahí, el espacio de la configuración que hice inicialmente, sobre mi almacenamiento está muy bajito, entonces está sobre 8 gigas, voy a meterle por acá un segundo disco duro, voy a crear un segundo disco duro, que tenga como más gigas, entonces, mientras no apaga esto, le voy a meter en este momento más gigas a esta máquina, para poderla crear, entonces, en configuración del almacenamiento, voy a crear un nuevo disco duro, crear un nuevo disco duro, VirtualBox puede ser, coloquemosle, reservado dinámicamente, y a esta le voy a meter cuántas, unas, metámosle unas, 18 gigas, 18 gigas, le voy a meter ahí, entonces, le metí 18 gigas, no hombre, para este le voy a colocar, Linux, Linux, Linux 18, no, como le colocamos partición más grande, td, dd, grande, 18, disco duro de 18 gigas, entonces, por ahí, de además, que se llena dd 18, esto tiene, ¿cuánto? 3, este tiene 8, dd 3 la voy a eliminar, el de Pupi, también lo voy a eliminar, y cuánto tiene este, entonces, tiene 18, con este no que ya quedara, vale, acá, y aquí, donde está el sistema operativo, donde metimos el sistema operativo, metemos el sistema operativo, acá, vamos a meter el sistema operativo, acá está en escritorio, un escritorio, lo tengo, o en descargas, está en descargas, a ver, vamos a meter mi sistema operativo, mi sistema operativo, lo vamos a seleccionar, junto acá, y acá, si podemos seleccionar también, a ver, unidad de estado sólido, quiero seleccionar acá, desde escritorio, mi sistema operativo, todos los archivos, y mi sistema operativo, va a ser Ubuntu, a ver, no, entonces, el sistema operativo, lo seleccioné desde esta, la unidad, la unidad, que es de DVD, selecciona mi sistema operativo, Ubuntu, y pues, ya démosle acá, aceptar, vale, nuevamente iniciemos la máquina, a ver si ya, con el espacio que tenemos, en ese disco duro nuevo, se puede trabajar, esto cambiar, todo el mercado, la máquina, entonces, hay una cosa, que no me está quedando, como satisfecha, que es la resolución de la pantalla, acá, tenemos la resolución, que esté al mínimo, al 100% aceptar, y está corriendo por aquí, entonces, la máquina virtual, igual, vale, y, le vamos a ver acá, está arrancando, a ver si ya, está arrancando,